hola qué tal amigos yo soy martín bienvenidos una vez más a este canal y en este vídeo vamos a hablar de otro producto de la marca rockler que son unos sargentos y muchos ya conocen este tipo de sargento estos están hechos de aluminio y esto es bueno ya que muchas veces cuando estás haciendo una unión y estás trabajando con pegamento y el pegamento llega a tocar el material de tu sargento que en este caso digamos es algún algún metal muchas veces este pegamento se pone color negro con este tipo de de sargentos que están hechos de aluminio eso no pasa ya que eso es algo bueno y en su diseño estas patas miden dos y medio de ancho entonces pues vas a tener mejor estabilidad mientras estás trabajando mientras las colocas en tu mesa y estas mismas patas levantan el sargento pulgada y media de tu mesa entonces eso te ayuda y su pata tiene forma de gancho y entonces este va a funcionar en materiales de tres cuartos para poder colgarlos así pues va a ser más fácil de guardarlos cuando no no los estés ocupando y vienen en varios tamaños puedes encontrarlos desde 24 pulgadas 36 pulgadas 48 pulgadas 60 pulgadas y también puedes comprar un conector el cual te va a permitir conectar dos y de esta manera pues vas a poder tener sargentos más largos quizá más largos de 60 pulgadas si es que necesitas algo así y otro de sus diseños es de que en esta parte que es la que sujeta tu material cuenta con dos orificios y estos son para cuando estás trabajando con un material y no es exactamente cuadrado o rectangular vamos a decir está ovalado o totalmente redondo con esto puedes colocar otro tipo de material un pedazo de madera supongamos con un un poco redondeado entonces de esta manera pues va a ser más fácil de sujetar esta pieza que no está exactamente cuadrada entonces ese es otro de sus diseños aquí tiene el seguro en el que se va moviendo y se va sujetando por estas ranuras y del otro lado pues cuenta con un tornillo entonces estas son muy muy buenas son de aluminio que significan que son muy ligeras y son de las marcas rockler así que pues quizá este es otro de los artículos que necesitas o quizá ya tienes algunos y necesitas más y pues si te gustó este vídeo por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte al canal y te veo en el vídeo siguiente con un producto nuevo y y y y y y y Gracias.